La alcaldesa de Tlanepantla, Denise Ugalde, anunció que en estos días realizará la entrega de 16 obras, antes del 30 de marzo, fecha límite para que inicie la veda electoral. En el pueblo de San Andrés Atenco inauguró la primera etapa de la repavimentación con concreto hidráulico de la Avenida del Trabajo. Destacó que durante su administración se llegará una inversión de poco más de mil millones de pesos en obras públicas y ante los vecinos de San Andrés Atenco señaló las acciones que realiza en seguridad. Llevamos ya 20 mil personas que han estado participando con nosotros en la conformación de estas redes vecinales y por cada alarma son 240 personas que integran una red. De tal manera que vamos ya en un porcentaje, bueno más bien en una cantidad de 161 alarmas que ya tienen conformadas sus redes vecinales y que habremos de empezar a instalar regresando del periodo vacacional. El próximo lunes empezaremos con la instalación ya de estas alarmas una vez que tenemos conformadas estas redes vecinales por 20 mil personas, más obviamente las que se van acumulando porque todos los días se está yendo a visitar las comunidades para invitarles a integrar estas redes. Para Propuesta en Línea, Maribel Guzmán. Visítanos en www.propuestanlinea.mx y síguenos en nuestras redes sociales.